Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Con tu poder Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Con tu poder Lléname, lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu verdad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Con tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios.